Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Mi nombre es Elena García y para todas mis bellezas que me veis domingo tras domingo y semana tras semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy te traigo, va a ser mitad y mitad, las novedades de la revista, las mejores, mejores, los que mejores regalos traen, que han salido ya, están en todos los kioscos, te las voy a enseñar. Y también haul de ropa de verano, ropa playera, ropa para piscina y bañadores de Shein, que me han vuelto a dar un código nuevo del 15% de descuento y me han dado también código de búsqueda y todo. Así que te lo voy a enseñar todo, también he hecho un pedido de joyitas nuevas que también te voy a enseñar. Si no te quieres perder este super haul del mes de julio, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas, si no es con la botella de agua llena de hielo fresquita y en el aire acondicionado no se puede grabar. He salido esta mañana, bueno hace un ratillín, con las niñas en busca de las revistas y literalmente hemos venido derretidas, que cuando han entrado a la casa con el aire acondicionado dije, ¡ay mi casa que fresquita! La de aquí no salgo y se han metido, vamos, como si no hubiese un mañana. Por cierto, recuerdo que si se escucha alguna voz o lo que sea, pues que están por aquí por la casa. Así que nada, te voy a empezar. Lo primero que os enseño es este nuevo pedido que he hecho del mes de julio, de joyitas que siempre me preguntáis de dónde es tu colgante, de dónde es tu pendiente, de dónde... Pues son de Besica, el 90% de las joyas que me veis en los vídeos, tanto en los blogs como por aquí, son de Besica. Besica es una marca de joyas españolas que ya todo el mundo conoce, hacen envío a todo el mundo, si me estás viendo desde Sudamérica, desde Estados Unidos, desde el país que sea, hacen envío a todo el mundo y trabajan tanto el acero como la plata con baño de oro de 14 o 18 kilates. Son buenísimas. Mis favoritas son las que... os voy a enseñar a todas las que pedíos, pero mis favoritas son las que me veis puestas. Llevo los pendientes de gota, que tanto se llevan. No pesan mucho, son muy cómodos y quedan ideales. Ahora en verano, que me hago muchos moños porque hace mucha calor y no piscinas, playas, piscinas, playas... Pues eso, me lo he combinado en esta ocasión con este colgantito que lo hice en el pedido anterior y me parece precioso. También lo tenéis en web y es un corazoncito con la cadena. También este anillito que tengo justo debajo del de casada es también de ellos, de Besica. Y esta pulserita trenzada, que me alucina. Bueno, esta y esta. Las dos son también de Besica. Bueno, chicos, os enseño aquí más de cerca. Mirad el colgante, qué preciosidad. Todo en plata 925. Me encanta este tipo de cadena. Viene todo metido en sus cajitas que sirven de joyero para cuando vais a la de viaje en verano. Los pendientitos también en plata de 925. Me he pedido los pendientes gota, que le tenía muchísimas ganas y todavía no lo había pedido. Y tienen un tamaño perfecto. Luego me he pedido esta pulsera en compañera con el colgante, que creo que va a ser mi conjunto del verano. Lo voy a llevar todo el verano puesto porque es que me encanta y luce muchísimo. No se aprecia ahí el brillo que tiene y lo bonito que es. Este anillo que me ha enamorado, mirad qué brillo tienen los brillantes. Este es en acero. Me encanta. Este anillo me ha enamorado. Y por aquí unos pendientes chiquitines, que también me gustan. Si no para las niñas, para mí, para los segundos agujeros. Es un corazoncito en dorado con un brillante. Hace como una forma de un sol. Y un brillantito justo en el centro. Y para terminar, este anillo, así como nacarado, se puede abrir o cerrar. Es adaptable. Así que este es mi último pedido de Besica, que me ha súper encantado todo. Besica. Así que ya os digo que el 90% de las joyas que me habéis en los vídeos son de Besica. Me las puse, estas son del último pedido. Me las puse hace un par de semanas que me llevo el pedido. Y playa, piscina. O sea, yo me pongo las joyas y no me las quito. Porque me parece un trabajazo todos los días. Ya me quito, ya me pongo. Me las pongo y no me las quito. Como mucho me cambio los pendientes, porque para dormir no los soporto. Pero el resto de joyas lo he mojado en playa, piscina y todo. Y están perfectas. O sea, llevo trabajando con ellas más de dos años y las joyas perfectas. Deciros que las joyas vienen así, en este tipo de cajita. Que te sirve perfectamente de joyero para llevártelo de viaje. Que me parece ideal. Y vienen todas, cada joya envuelta en estos sobres de terciopelo. Para que no se pongan feas, ni se rompan, ni se enreden unas con otras. Entonces te vienen así los sobrecitos todos dentro de la caja. Y ya os digo que la caja os sirve de joyero. Aparte, lo que os vengo a decir hoy es que todas las webs de Besica están al 50% de descuento por las rebajas de verano. O sea, aprovechad a haceros con vuestros básicos de joyero porque tienen unas ofertazas increíbles. Y el 3% de la compra, sin coste alguno para ti, lo donan a una asociación benéfica. Así que dicho esto, y ya habéis visto las joyas, que preciosísimas que son, pues nos vamos a meter de lleno con el vídeo. Lo primero que enseño es la revista. Ahora salieron ayer, antes de ayer, ayer salieron las revistas. Que creo que queda uno o dos por salir. Pero yo he cogido las que he ido a la tienda y las que más me llamaban la atención, las que más ganas le tenía. Y he conseguido, pues, he llegado a tiempo para conseguirla. O enseño, el mes pasado me cogí la vogue que te traía este neceser de flores que lo teníais tanto en celeste, como en amarillo, como en este moradito. Y yo, la verdad, es que en la tienda de revistas donde fui, tenía los tres colores, tuve esa suerte. Y yo elegí el morado porque fue el que más me gustó. Aunque el celeste es precioso y el amarillo también. Pero me elegí el moradito. Y este mes salía la bolsa de playa, que merece muchísimo la pena. Tiene un precio la revista de 6,50. Y mira, lo mismo, estaba en amarilla y estaba en moradito. Pues, ya que tenía el neceser moradito, digo, me la llevo en moradito. Ahí la podéis ver, por 6,50 merece mucho la pena. El bolso, que lo vamos a abrir, lo voy a sacar aquí con vosotras. Pero merece mucho, mucho la pena. Y te trae también, aparte de la revista, el elixir este de Kerastase. Que quiero probarlo, a ver qué tal. Porque yo ahora mismo utilizo de Kerastase también el Ultranight, creo que se llama. También es de Kerastase, pero es uno de reparación de por la noche. Y este es el elixir, que es un aceite capilar, recargable, nueva fragancia y brillo inolvidable. Quiero probarlo y si me gusta, pues lo compraré. Bueno, la revistita, el producto es este. Mirad qué bonita viene la ampolla para echártela en el pelo, que para viaje y tal me parece perfecto. Y ya os digo que quiero probarlo por si me gusta, pues comprármela. La revista es esta de aquí, que justo mañana me voy a la playa y me la pienso llevar para echarle un ojillo. Porque a estas me gustan mucho, creo que son muy interesantes los artículos y las cosillas que vienen. Así que me la pienso llevar para chorretear. Mirad, por todo lo alto. Se va a seguir, mirad qué taconazo de guche. Se va a seguir llevando este otoño el color cereza, el rojo este apagado cereza, se va a seguir llevando tendencia total. Y mirad, el bolso de playa en concreto es este. Tiene un tamaño muy bueno. Lo abrimos. Y me parece ideal, pues eso, para llevarlo, pues no como bolso de playa, sino yo lo quiero más como bolso mío, pero cuando voy a la playa. Es decir, yo llevaré mi bolso de playa con las toallas, esto y el otro, pero aquí para llevar la cartera, el monedero, las gafas, lo que es lo mío personal. Y me parece muy útil. Y mirad, el Necesset con la bolsa, me parece lo máximo. Precioso, precioso. Y bueno, estaban en todos los colores, pero sin duda me lo iba a coger compañero al Necesset que cogí el mes pasado. ¿Qué os parece? Ponedmelo en un comentario a ver qué tal. Si vais a picar o no vais a picar con esta revista, pero merece mucho la pena. También me he cogido, esta no traía regalo ninguno, pero es que a mí me encanta y yo adoro esta revista. Además las colecciono, las tengo en mi casa. Tanto esta de cosas de casa, esta tiene un precio de 3,15 en Canarias. 3 euros en España, en península. 3 euritos. Y la de... La otra, ¿cómo se llama? Casa. Sí, casa. Esta es cosas de casa y la otra es casa. Las dos revistas me encantan. La decoración, todo. Me inspiro mucho porque sacan mucho casa del estilo que a mí me gusta. Y cojo muchas ideas para mi casa, colores, texturas. Además ya estoy echando un vistazo y estoy ya cogiendo ideas para el otoño. Para hacer las decoraciones de otoño. Que a mí la época de otoño, navidad, me encanta. O sea, desde septiembre hasta diciembre es mi temporada favoritísima. Por excelencia para la decoración y para la casa. Porque hace más fresquito. Ya puedes poner texturas, mantas, cojines. La cama la viste en más. Porque ahora en verano pongo una sábana y todo te agobia. Las cortinas lo mismo. Las dejo un visillo muy clarito. Porque todo me da calor y me agobia. Pero en otoño, invierno, pues me encanta decorar la casa. Hacer un vídeo de decoración y todo. Entonces ya estoy pensando yo en el otoño. Y me cojo mi revista para eso. Y otra revista que la recomiendo muchísimo. Voy a crear ansia viva. Es la de la Woman. Mirad. Mirad que bonita. O sea, detrás de la revista te trae de la marca Saler. Un acondicionador instantáneo biomarine. Que esto seguramente es para llevártelo a la playa. El tamaño es de 70 mililitros. Ojo, porque el bote es bastante grande. Es este de aquí. El botecito ya os digo que es bastante grande. Y es especial para la playa. Que yo siempre llevo mi neceser con las cosas de la playa. Te viene la revista y yo me he cogido el bolso de la playa. Este tengo que decir que es más fuerte que el que os he enseñado de Vogue. O sea, lo veo más para la playa en plan toalla y tal. Me parece monísimo. De cuadritos, rosa y crema. Tiene las dos asas pequeñas más el asa grande para colgártelo o cruzártelo. O sea, este lo veo más para echar las toallas como más fuerte. Y tenía ahí en cuatro modelos. Os enseño por aquí. Que no deslumbre mucho. Los cuatro modelitos. Este como en amarillo flúor. El rosa que yo me he cogido. El azul este también era precioso. Pero en la tienda donde yo he ido solamente estaba el rosa y el de rayas blanca y negra. Mis dos favoritos eran el rosa y el azul. A lo mismo me hubiese cogido el azul porque todo no hubiera sido en tonos rosas y lilas. Pero como el que había era el rosa, pues me lo he llevado también porque me parece que está fabuloso. Y esta revista cuesta 5,95. Está fenomenal el precio para llevarte un bolso de playa y el acondicionador tamaño 70 mililitros. Que está fenomenal. Así que corré a los kioscos porque estas dos revistas van a volar literalmente. Y ahora ya sí pasamos al hall. Hablando de cosas de bañadores de verano y de tal. Vamos a pasar al hall de Shane. Ropita para la playa, para la piscina y para el baño. Para esta época. Que nos sobra hasta el pellejo. Me han dado un nuevo código de búsqueda que es 4JPVE. Lo vais a tener aquí arribita en mayúsculas. Que se lo ponéis en el buscador de las prendas y os sale una oferta exclusiva para vosotras que me estáis viendo. Y que sabéis este código. Y también el 15% de descuento que es BW24 con HLNA. O sea, Helena con dos As al final. Lo voy a poner también escrito por pantalla. Anotarlo en un papelillo. Porque me habéis escrito así. Helena, el código último no funciona, no funciona. Hemos hecho un mail, quería hacer un pedido, no podía utilizar tu descuento. Me lo han vuelto a cambiar, sí. Ahora Shane está así que nos vuelve locos a todos, a ti, a mí, a todo el mundo. Es el nuevo código de descuento. Del 15% de descuento sin mínimo de compra y el código de búsqueda. Vale, dicho esto, comenzamos. Tengo trajes de baño y ya os digo, y partes de arriba para vestir. Empezamos. Talla M. Vale. Esto es una camisita o cascán o como, no sé, como cubre bañador, cubre bikini, no sé como vosotras lo llaméis. Pero mirad qué bonito es. Me parece precioso. La tela no se arruga demasiado. Además, esta tela es de la típica que la lavas y no tienes que plancharla. O sea, la hecha en la maleta, la hecha en el bolso de la playa y ya está. Mirad qué bonita es todo en blanco con media manga, con el volantito. Y lo blanco es transparente. O sea, que se te va a ver el bañador o el bikini debajo. Me encanta para un bañador que me pedí palabra de honor con una uven dorada aquí precioso. Tiene que quedar espectacular y súper fino. Así que este es un buen candidato para echarlo en el bolso de la playa que acabo de enseñar de la revista y llevármelo mañana para la playa. Así que este le doy un 10. Me vais a estar viendo todo por pantalla. Cómo me queda. Pero vamos, espectacular. Otro que os enseño por aquí, talla M también. Este es en tono crema. Tono crema. Y es este vestidito de aquí. Como de crochet, con media manga y trae también los cordoncitos para anudar ahí. También me parece monísimo. Y bueno, escaladito. Pero es que para la playa tampoco queremos ni más ni menos que ir así. Que te lo pongas, que lo mojes, que no pasa. Siguiente que os enseño, talla M también. También escaladito. Este es como de punto. Este es como de punto. Cómo no, es de punto. A lo mejor pega un pelín más de calor. ¿Y esto qué es? ¡Es un vestidito! ¿Qué calor va a pegar esto? Ninguno. Esto va al cuello. Mirad qué lindo que es. En blanco. Esto seguro que había más colores. La espalda entera abierta. Y cogí la talla M porque esto da de sí, pero bastante. Y cuando se moja más. Es largo, midi y lleva dos aperturas en las piernas. Increíble. Esto tiene que quedar, ya lo digo yo. Y yo que ya estoy cogiendo moreno. Tiene que quedar espectacular. Espectacular. Vale, seguimos. Este en azul turquesa. Este me ha llegado repetido. Porque, este lo pondré en vintage seguramente. Porque por el canal de blog hice un pedido. Y me gustaba tanto que dije, lo voy a volver a pedir porque no sé si me lo enviaran o no. Porque nosotros elegimos una serie de prendas. Pero luego si hay en estos no hay y tal. Te la envían o no te la envían. Porque este vídeo no sé si lo he dicho, pero en colaboración con ellos. Yo elijo las prendas, pero ellos me las envían. No me cuesta a mí el dinero. Y yo doy mi punto de vista para que vosotras o lo gastéis o no lo gastéis. Independientemente que yo hago muchos pedidos a Shein casi todos los meses. Pagaos por mil. Porque me encanta la página. Vale, es de la marca esta de... Dentro de Shein hay marcas, pues de esta marca. Vale. Y este vestidito que ya lo estrené yo el fin de semana pasado. No este que está nuevo, lo estoy sacando de la bolsa. Sino el que me llegó por el otro canal. Y lo estrené el fin de semana pasado que me parece precioso. O sea, me miraron en la playa. Me miraron porque es que queda divino. Divino, divino, divino. Así que este es precioso. Lo recomiendo mucho. Este seguramente lo colgaré en vintage. Porque lo tengo doble. Siguiente prenda que os enseño. Talla M también. Caladito. ¿Esto qué es? Un top. ¡Qué precioso! Mirad qué bonito. Oh, por favor. Me encanta. En tono crema. No llega a ser blanco. Mirad qué caladito es. Observo que es crop top, pero que es muy ancho. Para ser la talla M, mirad qué dimensión. Es ancho, ancho, ancho. O aconsejaría... A mí es que me gustan las cosas grandes. Pero de sisa... Es ancho, ¿vale? Si queréis una talla menos, os la podéis coger perfectamente. Una talla menos, que para eso están mis vídeos. Para yo deciros, viene grande, viene pequeño, tiene calidad, no tiene calidad. Merece la pena, no merece la pena. Hasta ahora te lo que he enseñado. Me encanta. Y esto os diría que una tallita menos. En tono crema. Me encanta mucho para unos short vaqueritos cortos, para una falda vaquera, o para encima del bikini, o para un pantaloncillo. O para lo que sea. Me parece divino. Otro de esta misma marca de Anesta. Creo que se llama talla M. Y esto, si no me equivoco, creo que era un vestido de punto negro. Creo. Sí, vestidito de punto negro. Tiene una calidad brutal. O sea, este no es para la playa. Este es para vestir. Que de hecho, para una noche de playa, pero para por la noche, precioso, precioso, precioso. Yo os digo que es de punto. Lleva unas cuerdecitas cruzadas. La espalda toda al aire. Esta es la parte del pecho. Me lo estaréis viendo mejor puesto. Y la falda, larga, larga, larga. Ya depende de vuestra altura. Estaréis viendo cómo me queda mi de larga. Yo mido 1,74. Para que os hagáis una idea, lo largo que queda. Y en negro, o sea, un básico. Yo esto me lo pondría, aunque sea para salir, para salir, tanto en la playa, el paseo marítimo, como donde quieras salir de noche, con un, parte de arriba, bikini negro, que lleve cuerdecitas detrás, porque como todo va con cuerda, así no te complica la vida, ni pegatina, ni no pegatina, ni que no se te vea el sujetador. Un bikini negro parece que es las mismas tiras del vestido. Y te agarra y queda espectacular. Y te olvida. Vale. Bien, primero a enseñaros lo que es todo, los cubrebañadores. Y ahora os enseño los bikini bañadores que he pedido, ¿vale? Este ya es el último que os enseño, en tono negro y crema. Deciros que la mayoría de cosas que os estoy enseñando estaban en rosa fucsia, en naranja, en azul turquesa, en verde pistacho, en todos los colores, amarillo, rojo. Pero yo soy muy neutra a la hora de la playa. Mira, porque el color lo meto en los bañadores, entonces los cubre... Me gusta que sean neutros, crema, blanco, lo veo más elegante. Este otro vestidito precioso también, de punto, este sí lo podéis poner para la playa, excepto el otro que era más gordo, este es de playa. Mira, en crema y negro, esto va anudado al cuello. Y mira, es un vestidito midi, esto no es largo del todo, lleva negro y crema. Una lleva sus dos aberturas, no, lleva una solamente, para que muevas la pierna y es todo caladito. Esto es para que te pongas el bañador bikini debajo y transparenta. Pero es para que tú vayas y vuelvas y comas y estés súper fácil, súper guapa, pero fresquita. Y que te vayas con tu bañador, tu bikini debajo. Y ahora empiezo a enseñaros bikini bañadores, talla M también. Ya estáis viendo que casi todo es la M. Y esto es un bañador, mirad qué lindo. De, como no podía ser, me he venido muy arriba yo, porque soy muy neutra, y me he venido yo con el animal print arriba. Mirad qué bonito es el pecho cruzado. Lleva la aperturita ahí en la barriga. Y por detrás también va como agarrado con sus tiras, su nudo y tal. Me parece precioso, precioso. Y tiene que quedar divino. Tú le metes esto así y luego encima tú cubre tal en cremita o en negro y queda muy bien. Muy bien, un pañuelito anudado en forma de pareo negro y va genial. Además me pedí unas pinzas en chain y una diadema mezclando negro con animal print para la cabeza preciosa. Que esas las he pagado yo y no os la he enseñado en este vídeo, pero os la enseñaré en un blog. Siguiente traje de baño, rayas, talla L. Este cogió la L porque seguramente pondría que venía pequeño. Yo me fijo siempre en los comentarios de abajo y en las fotos reales de las personas. Uf, lo veo grande. Elena, ¿por qué? O no, a lo mejor es del pecho, ¿no? Es forma de camiseta, me parece monísimo porque es el sostén y la rayita. Y por atrás sustirantes regulables. Me encanta la calidad, me encanta el tejido, me encanta el color y la forma que tiene, me encanta todo. Y la braguita, ¡puf! ¡Qué grande, madre mía! Es de estas altas. O sea, tú esto te lo pones y al final parece que no se te va a ver la barriga. Bueno, esto es como si llevases un bañador, pero es bikini, no se te ve la barriga. Lleva, digamos, el bañador, pero a la hora de ir al baño y hacer pipí y todo, pues genial, genial, fenomenal. En ese aspecto le doy un 10, que me quede bien o no, ya es otra cosa. Talla L también, Elena, ¿por qué? Bueno, este sí. Esta era una parte de arriba solamente, suelta la he pedido. Y es, pues eso, sí, esta sí, porque es solo para el pecho. Vale, es en forma de triangulito, viene así cruzada, lleva cascos, que a mí no me hacen falta tanto relleno, pero bueno, lleva cascos, pero es que para que te agarre bien y te haga el pecho bonito, pues tiene que llevar ahí sujeción. Y luego te trae las tiras y que sepáis que el cierre, pues no es atado ni en nada, sino que es metálico. Ahí lo podéis ver, precioso. Este creo que me lo he pedido también en blanco, si mal no recuerdo, me parece divino. Y como tengo partes de abajo que le combinan mucho, dije, me voy a pedir una blanca y una negra para que como que agarre mejor y ya de las braguitas me lo voy combinando. Vale, vamos a ver si este es el mismo, pero talla L también, creo que sí. En esto he acertado por la L. Es exactamente el mismo, pero blanco. No me voy a enrollar mucho más, porque es el mismo, pero blanco. Esto me viene genial, lo que os digo, para combinar todas las braguitas que tengo de estilo tanga, estilo con nudito, estilo tal, pero que el pecho te lo haga bonito y recoja bien. Porque a mí lo que me pasa, que en chain podéis hacerlo, es que de abajo tengo muchas menos tallas que de pecho. De pecho siempre necesito una L, digamos así, o si va por casco, mucho más tallas que de parte de abajo. Y para que me esté bien de arriba siempre me suelen estas grandes de abajo. Entonces, ahí he acertado. Y esta en talla M, que es la misma, o sea, vi que esto tenía que hacer un pecho espectacular y dije, lo pido en tres colores. Había en más de doce colores. Entonces, mira este, este ya, nada más ponértelo aquí, con el morenito, ya te da alegría la cara. En azul turquesa. Lo mismo, tengo partes de abajo muy bonitas para este color, para combinarle. Cogí este porque dije, tengo cosas para ponerle. Otra talla L, a ver esto qué es. Esto parece que son dos partes. O bañador, triquini, o sí. Es un, como digamos, triquini, no llega a ser bañador. Vale. Es agarradito al cuello. Siempre me preguntáis, trae todo cazoleta, se las podéis quitar o dejarlas. Yo hay cosas que la verdad, yo a esta se las quitaría. Porque es que para colmo, a mí si se marca el pezón, me da igual. Pero es que para colmo este lleva un volante en lo alto. O sea, es que el pecho ni se te ve. Entonces, ¿para qué quieres cazoleta? Para llevar eso ahí chorreando dos horas, pues no. Las braguitas. Son braguitas, por detrás es un bikini normal y corriente, pero por delante va unido la zona de la barriga. Yo esto me gusta mucho para las tardes, que ya no pega el sol así de... Me encanta, me parece mil veces más fino. Me gusta mini bikini para que te dé el sol en todo el cuerpo, pero me encanta de fino, elegante, bonito y precioso los bañadores. O sea, es que yo soy más de bañadores que de bikini. Por la mañana, cuando pega el sol bien, hasta las... Pues, por la mañana, hasta las 4 o las 5 de la tarde, me gusta llevar el bikini más pequeño que tenga. Pero luego, cuando me cambio, ya quiero estar hasta las 8 y pico de la tarde, pues me pongo un bañador que ya no pega el sol tan... No se te queda la marca tan pegada. Y me parece elegantísimo para dar un paseo por la playa, para andar por la orilla. Me parece súper elegante ir con un bañador bien bonito. Me encanta. Y para terminar, espero que no se esté haciendo este vídeo muy largo. Talla M. Y este es blanco, pero un blanco roto. Es un blanco crema. Y es también... ¡Oy, qué bonito! Me gusta muchísimo más que en la foto. Mirad, los cascos que lleva, que esto tiene que recoger y hacer el pecho precioso. Mirad las cadenitas, que por cierto son de plástico. Para que no tengáis el problema de que luego si le da el agua, la sal, se osida y te manchan. No, es de plástico. No vais a tener ese problema. Por atrás viene cogido normal, como un sujetador. Y la parte de abajo es como triquini. Y luego en medio lleva esta cuerda, que es como para que te la anudes en la barriga y te haga un moño. Que lo mismo te hace un moño, como que te deja el bañador así suelto. Y yo qué sé, te hace un moño aquí arriba, que yo soy mucho de la playa. Cuando ya te deja el pelo suelto y lo tienes mojado y suelto, pues te haces tú aquí tu diadema, compañera, a tu bañador. Y eres la envidia de la playa. Me encanta porque es que es la misma tela y el mismo tono crema. Total, que podéis jugar muchísimo. Si vas con una coleta, te lo pillas la coleta. O si te hace una trenza, te lo pillas la trenza y te va en blanquito. Yo diría que es un blanco roto, no es un blanco nuclear. Pues queda muy bonito. Mirad, lo voy a poner aquí, por ejemplo, en comparación con ese. No sé si se aprecia con el foco. Pero lo veo el tono blanco, será por la textura que hace la tela. Lo veo más el tono cremita. Y bueno, chicas, con esto y un bizcocho, os voy a dejar el enlace de todo lo que os he enseñado. En la cajita de información, los códigos de descuento de Shane, el código de búsqueda. Toda el link a las joyitas que os he enseñado de Besica. Recordad, 50% de descuento en toda la web por las rebajas del verano. Corred, corred porque tener un fondo de armario bueno, de joya, en condiciones, te eleva el luz. Yo esta mañana me he puesto este vestidito, que si os preguntáis, es de Primark. Es muy sencillo, el vestido me costó 8 euros. Es súper barato, es súper sencillo. Yo tengo una tela muy económica y no me decía nada. Me había puesto mis palitas, que os las enseño. Palitas en crema y el vestido. Y lo veía yo soso, porque además tengo el pelo recogido en moño y tal, y me veía sosa. En cuanto me he puesto los pendientes de gota. El colgantito que me parece que le da el punto al escote. Y los complementos, pues ya, ya era yo otra, ya era yo otra. Y total, que había cambiado nada más que ponerme los complementos. Así que os invito a que os hagáis con un joyerito mediano, que aprovechéis las rebajas para haceros con un joyerito, porque además os van a durar años y años y años. Estas joyas son buenísimas. Y dicho esto ya, ponedme en comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Si vais a picar con las revistas que también van a volar. Y nada, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, el domingo que viene. Que ya creo que va a ser también de Shane. Bueno, no lo estoy muy segura, pero de cosas del hogar o de cosas de ropa. No sé cuál meteré antes, después, porque me han llegado unas cositas, como por ejemplo esto. Que tengo que beber agua, tengo que beber agua. Estos complementos para la botella. Y esto es lo que me está salvando a mí el verano. Porque esto por dentro es... Es nevera, me lo he hecho con mi agua, me he hecho mis dos o tres hielos. Y me dura fresquita todo el día. Y me dan, me refresca, me dan ganas de beber agua. Así que todo esto lo enseñaré próximamente en un vídeo de hogar de Shane. Que no sé si será el domingo que viene. Pero en todo caso, suscríbete porque se vienen muchos vídeos. Y también quiero hacer una segunda parte de las rebajitas, pero de las buenas. De las que ya son de finales de julio, principio de agosto. De chollazos puro y duro. Así que suscríbete, quédate aquí en el canal porque se vienen muchas cosas. Y si me quieres ver más seguido, te dejo mis redes sociales, mi Instagram y mi canal de blog. Que por ahí subo tres vídeos a la semana. Lo que hacemos el día a día, los blogs con mi marido, con mis niñas, en mi casa, a la piscina. Para arriba, para abajo, para la playa, para todo lo que hagamos. También veréis nuestras vacaciones. Y nada chicas, que hasta aquí y hasta otra. Un beso enorme y... ¡Chao! 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 ¡Chao!